Visita al impresionante Tank Museum de Bovington. El orden del video es algo diferente al itinerario real del museo, pero decidí editarlo así para que quede mejor estructurado. De esta manera, empiezo por el patio o campo de exposición donde algunas veces al año los tanques nuevos y antiguos son exhibidos al público. La galería principal o mayor del museo alberga varios vehículos desde diferentes épocas y países. Así podemos ver por ejemplo un M4 German estadounidense en su versión Amphibia y también al Little Willey británico, el primer prototipo de tanque completo de la historia. Ahora sí, sigamos el itinerario del museo. La disposición de esta exhibición está organizada para que el visitante se ponga en la piel de un recluto tanquista de la Primera Guerra Mundial. Desde que entra a la oficina de reclutamiento, marcha en tren al frente y llega a las trincheras de la primera línea británica. Recientemente el museo fue modernizado y reabierto. La estética, reconstrucción e inversión es muy común de los museos británicos. Voy a ver algunas exhibiciones muy puntuales, como la del papel de los caballos hasta el período de transición hacia los blindados. Y ahora, nos adentramos en las reconstruidas trincheras británicas del frente. ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Y luego podemos ver como el tanque británico Mark I, el primer tanque de la historia, sorprende y aterroriza las trincheras alemanas y rompe sus líneas avanzadas. Aquí nos encontramos ya en el pabellón de la Primera Guerra Mundial. Mark IV, el tanque británico más fabricado durante la guerra y con significativas mejoras. La refacción de los tanques para su exposición permite que a muchos se les pueda apreciar perfectamente su interior. El Mark V, que fue la versión mejorada del Mark IV. Acá vemos el Mark IX, el primer blindado para transporte de tropas de la historia. Por su parte, vemos también aquí a la incipiente infantería pesada alemana, la cual fue desarrollada para combatir a los blindados británicos. El Mark II, uno de los primeros carros blindados británicos y equipados con ametralladora. Y el Mark II, que presentaba leves mejoras respecto al Mark I. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, los tanques utilizados en las mismas están divididos en varias sub-exhibiciones, como esta que abarca los primeros años en Gran Bretaña. La siguiente, como puede verse, es la de la Batalla de Arras, ocurrida en Francia en mayo de 1940. ¡Gracias! 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 Luego seguimos con el desembarco aliado a Normandía, el avance sobre el oeste de Europa y la liberación de Francia, Bélgica y Holanda. ¡Gracias! 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 Y ahora algunas de, en mi opinión, las mayores atracciones del museo, los tanques alemanes. Primero, este Panzer IV capturado al Africa Corps en 1942, el cañón autopropulsado Stuck III, el Tiger II pesado, ¡Gracias! 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 Este el Jack Tiger. ¡Gracias por ver! Y el semiorú a 251. Los británicos recuperaron con la derrota del Afrika Korps en 1943 su bandera que ondeaba en el fuerte de Tobruk y además capturaron la alemana del mismo fuerte. El mítico Panzer III, volviendo a los tanques alemanes. Y el blindado de 8 ruedas SDKFZ234-3. El casacarros JetPanzer I, intacto y en pleno funcionamiento. Y su versión Pantera, el Jack Panther. Por el lado de los aliados, la famosa versión cangrejo del Sherman. Este particular Barre Minas combatió en Francia y Holanda. También hicieron lo propio de este Sherman Firefly. Y este Centaur Dozer británico. Y qué decir del inigualable T-34. El orgullo y más popular tanque soviético de toda la guerra. Aquí el popular Valentín VI. Y el Centurion MK1 británico. Y ahora la joyita del museo. El tanque que más curiosidad y visita genera en el mismo. El Tiger I-131 alemán. Este ejemplar en particular, capturado en el norte de África, es el único en funcionamiento en todo el mundo. El Panzer V y su particular camuflaje. Un tanque mediano alemán considerado también como uno de los mejores de toda la guerra. Por último, los modelos 2 y 3 de Panzer. Y un T-34-76 soviético capturado y utilizado por los alemanes. En cuanto a la guerra fría, también son muy numerosos los tanques exhibidos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Lopar 1 alemán de los años 50. El Shifton británico. Y el poderosísimo e imponente Schallenger. El T-62 soviético. Continuador en los años 60 de la serie T de tanques medios de la Unión Soviética. Y en la misma sala de la cantina se encuentran exhibidos un Toc-2. Un Centurion 1. Un A-39 Tortoise, un Challenger y otro blindado que no pude identificar, pero ambos con camuflaje del desierto, por lo que quizás actuaron en la invasión a Irak a principios de los años 2000. Finalmente, un Conqueror y otro Cheftan de los años 60. Finalmente, el último pabellón exhibe una simulación de cadena de montaje en la que pueden verse en producción tres ejemplares de la serie Centurion británica.